Hola, soy Floribet de San José, Costa Rica. En esta ocasión, quiero agradecerles el apoyo que me han brindado en el transcurso de este año. El espíritu nadioño nos hace sentirnos más cercanos a los demás y recuperar ese sentido infantil que dejamos a un lado el resto del año. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que reunir a toda la familia para celebrar el nacimiento del niño Jesús, la llegada de Papá Noel o el Día de Reyes? La Navidad, aparte de todas las luces, los regalos y las comidas, es el momento del año que nos invita a renovar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Pero además, hace renacer el seno familiar y entre los amigos, la unión con actitudes de generosidad, de amor y de paz. Vivir la Navidad es hacer una reflexión sobre en qué podemos mejorar como personas, como padres e hijos. ¿Por qué se celebra la Navidad? La palabra Navidad procede del latín, nativita. ¿Qué significa nacimiento? La razón de esta fiesta se centra en el nacimiento del niño Jesús, hijo de la Virgen María y San José. Por este motivo, abarca un mensaje de esperanza, unión, paz y amor. De esta forma vamos a concluir los videos de este 2020. Muchísimas gracias, los dejo con esta hermosa iglesia de mi país, Carpago, de Nuestra Señora de la Virgen de los Ángeles. Bendiciones desde San José, Costa Rica. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Mura vida.